¿Qué es la eva copa menstrual? Un antes y un después en tu vida. Antes de la copa, te quedabas sin reservas en el peor momento. Después de la copa, estás siempre lista. Antes, ibas todo el tiempo al baño. Ahora, estás tranquila por 12 horas. Antes, no sabías que tu primera toallita aún contamina. Ahora, ahora estás consciente. Cuando abrís los ojos, ya no podés volver atrás. La eva copa llegó a tu vida para que te animes a vivir tu periodo menstrual de una manera diferente, segura, sin vergüenza, sin dañar tu cuerpo ni el medio ambiente. Anímate al cambio con eva copa.